Los diseñadores de experiencia de usuario y de interfaz de usuario son los profesionales de la tecnología que crean las aplicaciones y experiencias digitales que utilizamos todos los días, en nuestros teléfonos móviles y computadoras. Existe una demanda creciente de diseñadores UX y UI en todo el mundo, y en Baguiba, nuestro programa le brinda las habilidades y herramientas para convertirse en un diseñador UX y UI listo para trabajar en solo seis meses, incluso sin ninguna experiencia previa. Durante el programa, aprenderás a aplicar el pensamiento de diseño y los principios centrados en el usuario para crear productos digitales que sean útiles, deseables y aumenten la satisfacción del cliente. También dominarás las últimas herramientas y técnicas de diseño y creación de prototipos con las que trabaja todo profesional de UX y UI. Nuestra metodología patentada JetDesign combina conferencias presenciales, contenido de vanguardia, proyectos prácticos y desarrollo de habilidades blandas para asegurarnos de que tú obtengas una capacitación tecnológica atractiva y efectiva. Nuestro objetivo es ayudarte a comprender todo el espectro del diseño UX y UI, permitiéndote crear experiencias digitales que satisfagan las necesidades de los usuarios y los estándares de la industria. Nuestro programa ofrece varios proyectos llamados Bring It Together, que te exigen integrar tus habilidades y conocimientos para desarrollar un portafolio de diseño de una aplicación móvil, una aplicación de escritorio y un juego para móviles, que podrás mostrar a empleadores potenciales. En Maguiba estamos comprometidos a brindar formación que resulte en empleabilidad. Es por eso que nuestro programa de diseñador UX y UI está siempre actualizado con las últimas tendencias y prácticas de la industria, como el uso de herramientas de inteligencia artificial en su trabajo de diseño. Haremos todo lo posible para facilitarte la obtención de un destacado empleo como diseñador UX y UI rápidamente después de graduarte. Entonces, si estás buscando una carrera apasionante en tecnología, toma la vía rápida y únete al programa UX y UI de Maguiba. ¡Gracias!